¡Hola chicos y chicas! Yo soy Barbie y gracias a estos comentarios hoy voy a mostrarles mis zapatos favoritos. ¡Empecemos! Bueno chicos y chicas, yo quería hacer un video mostrándoles todos mis zapatos y me di cuenta que eran muchos y el video iba a ser muy muy largo. Entonces escogí mis zapatos favoritos, los que uso cotidianamente y los que más me encantan, así que vamos a ver cómo me quedan, ¿ok? Por ejemplo, hoy me puse uno de mis zapatos favoritos, miren. Son blancos, son de plataforma y combinan con cualquier tipo de outfit, son muy bonitos. ¿Qué les parece? Ahora sí, acompáñenme porque voy a mostrarles mis zapatos favoritos. Zapatos número uno o dos. ¡Ay, los blancos me encantan! Zapatos número dos. Estas son unas botas que me encantan, son muy bonitas, son muy calientitas y son geniales para el invierno. Combinan muy bien con un pantalón jean o con un lading, es muy muy bonito, me encanta. Vamos a probarme los zapatos, ¿ok? Aquí la producción me va a ayudar. O sea, Sara. Sí, sí Barbie, yo te ayudo, no hay problema. ¡Wow! Miren, son muy bonitos y son muy cómodos. ¿Cómo me veo? Quiero que comenten qué les parece cada uno de mis zapatos favoritos y cuál les gusta más. Ahora me voy a poner el segundo zapato, ¿ok? Miren, es este. Este color me encanta, el color lila es un color muy bonito. Y estos zapatos realmente son muy bonitos. Miren, a pesar de que son un poco transparentes, como pueden ver, son muy cómodos. Los puedes usar con un vestido o con un cuarto y se van a ver muy bonitos. Así que, producción. Barbie, no te pases, ¿ok? No te pases. Es broma, Sara. Sabes que te quiero mucho. Yo también. ¿Qué les parece, chicos y chicas? ¿Cómo me quedan estos zapatos? Miren, se ven geniales. Ahora, vamos a probarnos este zapato. Miren. Este zapato lo uso casi siempre porque combina con cualquier tipo de ropa. Con un vestido, con un pantalón jean o con cualquier cosa. Este zapato yo lo uso casi diariamente ya que es muy cómodo. Me los voy a poner, ¿ok? Miren, ¿qué les parece, chicos y chicas? Combina muy bien con mi manilla. Se ve fantástico. El color rosa es mi color favorito. Pero eso tú ya lo sabías. Ahora, vamos a probarnos este zapato. Miren. Es de color verde. Miren. Este zapato solo es para ocasiones especiales. Y lo combino muy bien con vestidos con florecitas. Ya que combinan con las hojitas que tienen esas flores. ¿Qué les parece? Me gusta ya que es alto y además es muy cómodo. Miren. Me los voy a poner. ¿Qué les parece a ustedes? No se olviden dejar su comentario, ¿ok? Ahora me voy a probar un zapato planito. Que es muy cómodo y es muy bonito. Miren. Es este zapato cafecito. Me encanta. Lo puedes usar con un vestido o también lo puedes usar con un pantalón. Y se va a ver súper genial. ¿Qué les parece a ustedes? Me encanta este zapato porque combina con cualquier tipo de outfit. Ahora vamos a probarnos. ¿Qué número es? No sé. Vamos a probarnos el zapato rojo. Este zapato rojo me encanta y también es para ocasiones especiales. Ustedes, ¿qué opinan, chicos y chicas? Ahora vamos a probarnos el zapato que nunca puede faltar. El color que nunca puede faltar. Un zapato color negro. Este zapato lo utilizo generalmente, casi siempre. Me gusta, me encanta. Porque es cómodo y es alto y es negro y el negro combina absolutamente con todo. Con cualquier cosa. Si tienes zapatos negros va a combinar con todo, ¿ok? Así que vamos a ponérmelo. Miren, ¿qué les parece? Se ve súper bonito. El negro es un color que combina con cualquier tipo de vestimenta. Y resalta muy bien y se ve súper bacán. Bueno, ahora me voy a probar mi último zapato favorito. Y está aquí abajo. Es de color naranja. Y este zapato lo puedes utilizar con un pantalón blanco, con una cartera naranja y una chaqueta beige. Y vas a quedar espectacular. Bueno, chicos y chicas, ¿qué les parecieron mis zapatos favoritos? Para mí, lo más importante de los zapatos es que sean cómodos y muy bonitos. Así que espero que les haya gustado mi gran colección de zapatos favoritos. No pude mostrarles todos, pero espero que les hayan gustado los que los mostré, ¿ok? Así que no se olviden darle me gusta, dejar un comentario y suscríbete. Y Sara, si es de Bolivia. ¡Barbie! ¡Ups! Espera, 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 espera. Se me olvidaba comentarles algo. Como YouTube ya eliminó la caja de comentarios para los videos infantiles, ustedes ya no pueden comentar qué les pareció mis videos. Y eso para mí era muy importante. Entonces, decidí crear una página en Facebook. Así que vayan a darle me gusta a mi página en Facebook. Y ahí van a poderme dejar todos sus comentarios buenos y malos. Y yo siempre les voy a responder, ¿ok? Ahora sí, adiós. ¡Gracias!